Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas El pueblo esmeraldeño fue testigo de la firma de convenio entre Ecuador Estratégico y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas que lidera el alcalde Lenin Lara Riva de Neira, dando paso a la pavimentación de los barrios del sur y la construcción del Centro Cultural Esmeraldas. El acuerdo se registró la mañana del miércoles en los bajos del municipio, donde la alcaldesa encargada Cecilia Angulo, al suscribir el convenio, destacó la importancia de emprender en la obra. El beneficio y desarrollo de la ciudad es un compromiso del gobierno central que se cristaliza en la administración de estos jóvenes esmeraldeños comprometidos con su pueblo, resalta Cecilia Angulo. Esmeraldas al mundo va con Lenin Lara, el alcalde capaz, el alcalde joven que demuestra que la juventud y la experiencia y el amor a su ciudad, el amor a su tierra, hace que vamos a ver la Esmeraldas bella, la Esmeraldas linda, con su verdor y sus obras. La propuesta busca el desarrollo integral de la ciudad, por lo que se ha considerado en esta primera etapa, a 28 barrios de Esmeraldas, afirma Ciro Morán Maridueña, gerente general de Ecuador Estratégico. La vialidad para 28 barrios del sur, pero no un simple asfaltado, es una obra integral. Donde haya todavía que hacer trabajos de agua potable, instalaciones de agua potable, se lo hará. Donde hay todavía que hacer instalaciones sanitarias, se las harán. Y obviamente, acompañado al asfalto, las respectivas aceras y bordillos, para que tengan una vida digna como siempre la debieron tener. La construcción del Centro Cultural Esmeraldas es otra obra contemplada en el proyecto Indica Maridueña. Un edificio emblemático que se va a construir aquí muy cerca, en la playa Cívica Nelson Estupiñán, que va a mostrarle al mundo todo lo que tiene Esmeraldas. La música, la marimba, va a tener un auditorio al menos para 600 personas, donde se va a poder hacer teatro, música, sinfonía, con todas las adecuaciones de un auditorio de primer nivel a nivel nacional e internacional. Pero también va a tener museo, medianteca, exposiciones permanentes, no permanentes, oficinas administrativas, estacionamientos. Héctor Quiñones Valencia, director provincial del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dijo sentirse agradecido por incluir a la cultura en el proyecto de desarrollo de Esmeraldas. Darles la gracia infinita a Ecuador Estratégico por ese aporte, por esa obra, que va a servir de mucho beneficio para todos los esmeraldeños. Géler Casanova, a nombre de los barrios del sur, exterioriza su alegría por tener un presidente que cumple con las aspiraciones del pueblo. Nos sentimos muy, pero muy orgullosos de tener como líder a este gran hombre, que es nuestro presidente Rafael Correa, que ha pensado en nosotros, las y los esmeraldeños, un sueño que por décadas hemos venido soñando en tener obras básicas, fundamentales para el buen vivir y criar nuestros hijos con dignidad. Pero por fin llega este sueño hecho realidad y gracias, gracias. De la suscripción del convenio también fueron parte los concejales Alex Estupiñán, Rubén Perea, Bayron Estrella, delegado de la empresa pública Petro Ecuador y representante de los barrios del sur. El evento fue amenazado por Tierra Negra Internacional que puso a velar a las autoridades. Lenin Lara Riva de Neira, alcalde, Esmeraldas al Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!